Por acá tenemos el volcán más pequeño del planeta amigos Más específicamente en la colonia La Libertad Rodeado de la Malinche, el Popocatépetl y el Easter Seawall Oficialmente estamos en la jungla de La Libertad amigos Sí, así como lo ven aquí, aquí existe, aquí está el volcán amigos Ok, vamos a buscar al guía A ver si nos regala una explicación De cómo está el asunto Pero bueno, aquí lo tienen amigos Tenemos acceso Se empieza a sentir algo fresco amigos Se empieza a sentir bien esto Sí, pues miren, antes que nada, bienvenidos todos ustedes al volcán más pequeño del mundo Que se llama Cuescomate Y Cuescomate en la lengua náhuatl Significa olla de barro, lugar para guardar Si se dan cuenta, parece que estamos dentro de una hojita de barro Como está bien redondita, incluso con su cuello Es por eso que nuestros antepasados le dieron ese nombre Y significa olla de barro, lugar para guardar El Cuescomate El Cuescomate aproximadamente nació en el año de 1060 Y el Cuescomate nació con una fuerte explosión que tuvo el de Popocatépetl Y en esa explosión, precisamente busca una salida Y esa salida fue precisamente en este lugar En lugar de que se hubiera, de que hubiera salido lava En este caso, Proton Geyser Y ese Geyser estuvo activo durante cintos de años En ese tiempo, fue sacando, pues mucha agua sulfídrica Mucho vapor Y además, en lugar de que sacara lava Pues fue sacando lodo Fue sacando mucho barro Y ese barro, junto con el vapor del Geyser Fueron formando las paredes del Cuescomate Y al paso de los años Ese barro, ese lodo Se fue secando Y fue tomando la forma de volcán Pero ese lodo Y el barro, en el paso de los años En el paso del tiempo Se fue formando en piedra caliza Y esa piedra caliza Que se parece mucho a la piedra Pómex Se fue convirtiendo En piedra de travertino Ya cuando se fue secando Toda esa piedra caliza Se fue formando en piedra de travertino Si ustedes tocara la piedra de travertino Aquí es donde ya todos los turistas Todas las personas que nos visitan Se va poniendo muy fina Muy brillosa Y esa piedra de travertino Es muy parecida al mármol Es piedra travertino Piedra travertino Ese es el nombre de la piedra que esta aquí De la piedra tal cual Si, como les vuelvo a comentar con el Geyser Que estuvo activo durante cientos de años Entonces el agua, el vapor Todos los minerales En conjunto con el barro Fueron formando las paredes del Cuescomate Y es por eso que primero fue piedra caliza Y después se fue secando Y se convirtió en piedra de travertino Es por eso que se dio esa forma de volcán Pero no es un volcán Fue un Geyser Que le dio forma de volcán ¿Sabes? Sí Pero también como te comentaba yo hace un momento Sí Aquí también tiene su tradición Tiene su historia Tiene sus leyendas Y una de esas historias Es que en la época prehispánica Aquí venían los Churultecas En la parte posterior ¿Pero a qué venían los Churultecas? Los Churultecas venían cuando se espantaban Porque el Popocatépetl Al ser erupción Sacaba mucho fuego y sacaba lava A veces temblaba también la tierra Entonces Ellos para apaciguar la furia del Popocatépetl En la parte exterior del Cuescomate Venían y realizaban ceremonias sagradas Así mismo En la parte superior Hay una piedra blanca A nuestra mano izquierda Hay una piedra blanca Y en esa piedra blanca Imagínense Cómo los Churultecas O sea los guerreros Los sacerdotes Traían a las doncellas Y las doncellas Ahí las sacrificaban en ese lugar Y decían ellos Que de esa manera El Popocatépetl Iba a disipar su furia Es por eso Que al sacrificar a las doncellas Las sorrojaban al interior del Cuescomate Pero en ese tiempo Había una poza sagrada Que llegaba al nivel del agua Hasta 7 metros más o menos de altura A donde está la parte del verde De aquí del Cuescomate Hasta ahí llegaba al nivel del agua Y decían los Churultecas Que de esta manera Se iba a apaciguar la furia del Popocatépetl Es por eso que ellos realizaban sermones sagradas Y sacrificaban a las doncellas El agua que vemos nosotros aquí abajo Viene de un río subterráneo Y ese río subterráneo Viene desde la Malinche La Malinche está mirada hacia el oriente O sea no viene entonces del Popo Es agua subterránea de la Malinche Exactamente Entonces es un río subterráneo Que está a 7 metros bajo el nivel de la Tierra Ajá El nivel de la Tierra allá afuera Viene sino precisamente en este lugar En este punto Muy bien No pues sí, sí está grande Y de la punta del Cuescomate Hacia abajo hasta donde está el agua Son 23 metros de altura O sea nosotros subimos Y bajamos 23 metros Ajá Entonces ya me surgió una duda ¿Cómo es que si bien el agua de la Malinche es sulfurosa? Porque se junta con el agua que está en este... En el Rancho Colorado El Rancho Colorado está por este... Aquí por el Boulevard San Felipe, no sé si lo conozcas Sí, sí, sí Ajá, pues ahí hay una poza que tiene agua sulfurosa Y se junta con esa agua Ah, bien No sé si te acuerdas que aquí en este... Donde está el cemento... Estaba la cementera Sí La caldera Ahí había agua también de... Sulfurosa Ya las taparon ¿Cómo se van formando las estalactitas del goteo? Ajá, pues sí Sí, del goteo Antes estaba todo lleno de tierra Como es el lugar Como en este lugar Fíjate que casi ya no llega al agua Sí, ya no Entonces, este... No tiene tanto... Tanto sarro como aquí Como acá Esto es sarro por parte de la... De la misma este... Sí Pascara Tiene esto, ¿verdad? Ajá, sí, qué bien se ve Ajá, sí, qué bien se ve Era... Era la piedra como acá Wow, se siente tan bien Sí Sí, está bien fría Sí Sí Antes era como aquí Ajá Buen punto, ¿eh? Son todos los minerales, vaya Ajá Sí Sí Se va a concentrar Todos los minerales Y azufre Sí, qué forma está Ya viéndolas de cerca Se ven bien bonitas, o sea Sí, la vez pasada Venimos este... Varios Y... Y... Vaya, como era algo de gente Que a veces no se escucha A veces... No sé, como que se pierde el hilo Sí Y este... Y también pues nos falta informarnos Bueno, yo la verdad no... No leí prácticamente nada De... Sí, del lugar Cuando se comenzó a rehabilitar el pues Tomate en el 2014 Este... Yo estuve precisamente acá con... Con pico y... Y barreta limpiando Porque estaba muy absorbado todo eso Incluso yo creo que ya está absorbada la... Este... La parte de adentro Que habría que volverla a picar Para que... Son veneros que también vienen saliendo Sí Y de esta manera comience a brotar más agua Y yo creo que también De que no ha tenido actividad volcánica Como Pocatépetl Y de que no ha llovido Entonces comienza a bajar la cosa El nivel de la... Del agua Del agua Toma un cuarcito Sí Ándale, exactamente Ahora pasa pelito Dice Pero tu mano izquierda Pero no era la derecha, no? Sí Tu mano izquierda tiene que estar ahí Ah 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 Tu mano izquierda Sí Sí Aquí una agua Ya Ya? Bueno Ahora vamos a pasar de este lado Sí Oye Tres manitas Tres manitas Tres manitas Tres manitas Ah No Y en este lugar Tenemos agua Agua purificada del cuerpo mate Pasa la mano y tu cuarcito Para que de esta manera se purifique Y ese cuarcito te va a proteger contra las malas vibras, las malas influencias Sobre todo a las mujeres Porque lo que está pasando actualmente en nuestro país Es que las mujeres tienen muchos problemas Entonces para que los cuide contra las malas influencias Entonces las malas influencias que son Los malos amigos Los que te condicionan Y a los hombres también les va a proteger contra las malas influencias ¿Sabes? Muy bien Siempre le han traído su cuarcito Para que los pidan ¿Sabes? Sí Ajá Tú no lo dejas con el cierre de la caseta abajo Ya empezó a llegar gente amigos Amigos míos nos vamos Bueno La verdad es que no estuvo tan mal Llegamos a buena hora Y prácticamente Estuvo para nosotros solo Llegó demasiada gente Y ya Y así como que No, no está tan, tan bien Pero bueno Aquí lo tenemos amigos míos Llegamos ¿Qué pasa? No, no No, no No, no No, no No No